Pequeño logro también lo tengo que celebrar Poco progreso es mejor que nunca progresar Tengo hambre como si de cero tuve que empezar No le bajo a mi vida vieja, no va a regresar Lo único que extraño de ella ha sido mi privacidad Aprendí que el dinero no es felicidad Lealtad tampoco es lo mismo que amistad Como el Mora de la L, todo un rey en mi ciudad Estoy Corsair viendo a Lebron pasarle en punto a Karim Abdul Orgulloso porque salimos del hueco raza cool Recuerdo que eran tantos días malos que tuvimos Que aprendí a ver los días grises un poquito más azul La fama me cogió sorpresa, Draymond Jordan Poole Quieren hablar de mí después que lo ayudé, pues cool Quieren hablar de mí, ni escuché, pues estoy de tour De frente nunca quieren humo, solo si fuman Joule Sigo el mismo, voy pa' Chile y pido el especial, sí Papá con el bacon, medio raques pa' llevar, please Y mientras más dinero entra en la cuenta Me doy cuenta del poco valor que tiene todo esto material, B Me hizo Margiela la división en los dedos, yo no sabía nada de esto Estoy en Marbella con los brothers de Londres, perdona si no les contesto Tengo el celo en el locker porque llaman tanto, tan obsesionado como los stalkers He cambiado tanto de número que no he podido ni acumular puntos en full locker No hago caso a la gente que me tira porque La mayoría viven con su madre, Mr. Crocker Vos de Canelo, fuck you, motherfucker Me ponen el pie, no me caigo porque además de ajedrez Si hay que hacerlo, pues jugamos soccer Sigo el mismo el lunes como Kobe y beef y el martes estoy metido ya en bebo En mi equipo todos hacen su trabajo bien individual Pero ganamos juntos como un relevo Tres palabras que nunca he dicho juntas Yo no puedo aconsejarme si a ti te hacen falta más Esos consejos quisiera decirles me dan pena Y no es que no me atrevo pero un mamahuevo siempre va a ser mamahuevo Hay que tener fe, cojones y paciencia En un mundo donde el odio está regado como influenza Estoy buscando todas las maneras de estar en tendencia Y pegar los temas sin ser una mala influencia Oye, fe, cojones y paciencia Sé que lo hago ver fácil pero no es como piensan Son pocas las personas que apoyan cuando empiezan Acabo de cantarle a 30 mil gente en Valencia Acabo de cantarle a 30 mil gente en Valencia Pero le tengo que hacer